¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Ori y Gabo! ¡El día de hoy vamos a decorar el almohadena, mis dos! ¡Estoy muy emocionada porque no lo decoramos en mucho tiempo! ¡Ya! ¡Vamos! ¿Quieres? ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Tengo emoción! ¿Y? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡No, mamá! Uy, está muy grande. Ahora vamos a bajarle las ramitas. Vamos a bajarlas. Vamos a ir bajando para que quede bien cachoncito. Miren cómo nos ha quedado. Vamos por la segunda parte. Yo voy, yo voy. Yo lo sostengo. Ahora la tercera parte. Miren, ya tomó mucha forma. Se ve un cachoncito. Miren, ya terminamos. Ahora falta la parte más divertida para mí. ¡Decorar! Vamos. Voy. Listo. Estamos, ya terminamos de poner las luces. Ahora la escarcha. Miren, esta es nuestra escarcha. Está bien bonita porque es blanca y carnazada. Listo. Listo. Miren, esta es nuestra escarcha. Está super padre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Chicos, les quiero enseñarles las esferitas. Estas son súper bonitas. Son de unicomio. Yo las elegí. Y va súper bien con todo esto, así que vamos a decorar. Chicos, miren. Es muy mi estilo, no es en serio. Es muy mi estilo. Ok. Chicos, miren. Así queda el abuelito. Está bien. Es tú. Nosotros lo hicimos. ¿Les encanta cómo se ve? Sí, pero vamos a aprenderlo. Unicornios, me encantó su súper resultado. Sí, está bien bonito. Me encanta el lunar y es cuando le dan a nuestro árbol. Escríbanlo en nuestro Instagram que van a estar apareciendo en pantallas. Adiós. Aquí llegó el video. No olviden darle like y suscribirse. Adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!